Vais a saber mogollón sobre cómo está el sector inmobiliario ahora mismo. Y esto no os lo cuenta nadie, ¿eh? Os lo contamos en Luxury Angels. Vamos a ver cómo están las compraventas en el notariado. Ya sabéis que cuando vamos al notario es cuando realmente se compra y se vende un inmueble. Y ahí es donde va a salir realmente el precio en el que se ha vendido o se ha comprado ese inmueble, que es lo que nos interesa. La compraventa de viviendas cae un 13,7% interanual en marzo. Hay una serie de cositas que están pasando, que los préstamos hipotecarios, pues a la gente le da todavía un poquito de respeto meterse en una hipoteca al comprar la casa. Los tipos de interés, pues eso, todavía no están lo bajitos que estaban hace un año y pico, que la gente se piensa que vamos a volver ahí en un plis, ¿no? Hipsopacto, ¿no? Y bueno, pues está costando, pero realmente ahora veremos que los tipos de interés que tenemos son fantásticamente razonables en comparación con el resto del mundo. La compraventa de viviendas y la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda en marzo del 2024 descienden respecto a sus niveles de 2023. De igual forma, la constitución de sociedades cae en su evolución interanual. A ver, yo creo que esto de la constitución de sociedades parece como que otra noticia aparte, pero bueno, tiene su sentido en el sistema financiero y económico español, ¿vale? Que se monten menos empresas, pues bueno, pues tiene su porqué, ¿no? Aquí lo que os pone es que la compraventa de viviendas desciende en 14 comunidades y crece en 3, ¿no? Destacan las caídas en Canarias. Sí. Te han descendido un 21,4% las ventas y Castilla-La Mancha, mi tierra, un 21%, Dios mío. ¿Qué está pasando? Como Canarias es de los sitios más caros junto con Baleares, es normal que desciendan tanto las ventas porque se está convirtiendo en asesino. Fijaos, en Madrid, para que hagáis un poco la comparativa, en Madrid ha descendido un 14,5%, ¿vale? En el último año. Las compraventas. Sí, las compraventas. Estamos hablando del número de operaciones, no de precios. Estamos hablando de operaciones de compraventa, ¿vale? Y luego, en Canarias, como vemos aquí, un 21,4%. O sea, es como un poco así para que veáis comparativas entre diferentes zonas. Fíjate, del precio del metro cuadrado, en general, sube un 4,2%. Estamos hablando de interanual, o sea, del año pasado, marzo del 2023 a marzo del 2024. Y ahí sí que sobresalen los ascensos en Baleares. Un 23,9% los precios. Dios mío, ¿quién se puede comprar casa en Mallorca? En Madrid, un 4,9%, Rodo. Bueno, pues muy bien. Fijaros la diferencia, ¿no? Con la inflación y tal, o sea, está ajustadito, con una inflación de un 3,5%, que vamos a ver los datos más adelante, pues nada. Y en Navarra, que lo comentábamos cuando estábamos preparando el directo, en Navarra han bajado los precios por metro cuadrado, han bajado el 35,4%. Que los préstamos disminuyen un 4,5% interanual, y eso que el año pasado ya habían descendido casi un 23 y un 25%. O sea, que siguen bajando el número de operaciones, los precios de media están subiendo un 4,2%. Hay zonas muy bestias, pero si eso significa que hay otras zonas en que vamos a ver más adelante que no está siendo tanto. Y ese tema de la constitución de sociedades. Pero vamos a ir al siguiente titular. Ángeles, ¿qué es esto? Pues hablamos de que hay menos compraventas de viviendas a mayor precio. El número de compraventas disminuyó en marzo un 13,7% interanual. Y hablaban de 56.559 unidades. El precio de metro cuadrado se situó en los 1.683 metros cuadrados, con un ascenso del 4,2. Bueno, esto del precio de metro cuadrado de 1.683, también lo comentábamos anteriormente, que depende de quien te cuente la historia, pues a lo mejor sube poquito. Pues si lo veis en Fotocasa o en Idealista, pues el precio de metro cuadrado es diferente. Sí, vamos a ver, para diferenciar los precios, estamos sacando los precios del notariado. Exacto. Que son los que van a misa, realmente. La estadística de las operaciones que se firman en el notario. Entonces esos son los precios que se escrituran. Luego hay otro informe de precios en registro, que no son el mismo número de operaciones que aquí. Pero bueno, ese ascenso interanual del 4,2% es el que tenemos que ver, que es la media de todo España. Sitios muy caros, sitios que no tienen mercado. Oye, ¿qué os parece si ponéis en comentarios vuestra zona? ¿Cuánto está subiendo? ¿Está bajando? Si se venden más viviendas, menos. ¿Cómo es la oferta? Nos lo podéis escribir para saber dónde estáis vosotros, vuestra comunidad autónoma o otro país, si no nos veis desde España. ¿Cómo estáis viendo el mercado? Si hay oferta, hay más viviendas, si empezáis a ver algo que nos interesa mucho. Retroceso de compraventas por autonomía. Fíjate que a mí me ha sorprendido mucho el tema de que ha habido un aumento en tres, solo en tres comunidades de España, ha habido un aumento de compraventas. Es decir, que respecto al año pasado, esa tendencia a la baja, porque los tipos de interés están más caros, se ha resistido en tres comunidades. La Rioja, las hemos marcado en azul. La Rioja, que ha aumentado las compraventas un 5,6%. Asturias, que tenemos operaciones en Asturias, mucha gente nos está preguntando, ¿verdad? Sí, 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 tenemos alguna pendiente de cerrar. Con un cliente majísimo y unos clientes en Asturias. Y el País Vasco, que aunque no os lo creáis, un servidor nacido en el País Vasco, me miras con cara como diciendo, ¿qué va a decir este tío? Oye, ¿y cuáles tienen caídas más moderadas? O sea, que la media nacional. Navarra, que ha bajado un 13,6%. Baleares, que es carísimo, ha bajado el número de operaciones un 11%. Y a la comunidad valenciana. Un 10% ha descendido el número de operaciones desde marzo del 23 al 24. Ahora vamos a ver. Pero las más pronunciadas, o sea, las que más han descendido han sido Canarias, con ese 21,4%. Castilla-La Mancha, Los Manchegos, como yo, Andalucía. Y las tres en rojo, que son las que más nos afectan por el volumen de operaciones. Bueno, las dos, fundamentalmente, de los extremos. Cataluña. Sí, Cataluña. Que ha descendido un 16,6%. Así que tendrá que ver. Y Madrid un 14,5%. Sí, 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 estamos ahí un poco a la par. Este dato de la compraventa por autonomías, aquí se ve en el gráfico, ¿no? Estáis viendo cuáles son estas que están aumentando, las que están a la izquierda, estos quesitos 5,6, 4,3, 2,8. Y el número de compraventas. Por eso veis que 418 compraventas en La Rioja, pues bueno, es difícil. Estadísticamente, ese aumento de un 5,6, pues si con una variación muy pequeña, pues puede que de ese dato, ¿no? Igual Asturias es con esas 1.299. Pero es una buena tarta que veáis que todo está descendiendo. Es lo que está en rojo. Y como las grandes comunidades con muchas compraventas, que son la comunidad valenciana, con 10.000 compraventas, desciendo un 10% las compraventas. Después tenemos Madrid con 6.669. No me extraña, porque los inversores se han arrasado con todas las viviendas de Valencia. Es que valen. Ahí tenemos un vídeo estupendo hecho de Valencia, de cómo comprar casa en Valencia, de qué tipo de casa puedes comprar, de cómo es vivir allí. Y os lo recomiendo, os lo recomiendo porque el comienzo aquí con la luxurita, cantando Valencia. Medio por cantar, o sea que no os lo perdáis. Está tremendo. El gráfico de variación de precios, que es lo que todo el mundo dice, bueno, esto está muy bien, pero ¿cuánto ha subido? En un año hay una comunidad de España que ha subido el precio un 23,9%. Qué barbaridad. Es brutal. O sea, desciende la compraventa, el número de operaciones, pero no me extraña, si están a un 23,9% de precios. ¿Quién va a comprar? ¿Quién compra en Baleares un 23,9% de subida del 2023 al 2024? Pero a continuación, Canarias, claro, aquí es donde se está viendo toda la parte de presión que nos dice, es que los extranjeros, que nos llegan aquí, es que los extranjeros. Pues sí, pues en estas zonas hay gente con mucho poder adquisitivo que sigue comprando casas, pero en Baleares y Canarias lo siento, tenéis buen tiempo, la gente quiere vivir ahí y la gente con pasta quiere vivir ahí y que siga. Pero a ver, ¿qué hacemos con los demás? Pero oye, me sorprende Cantabria con un 16,1% de subida de precios interanual, Aragón, en Aragón yo creo que parte de culpa es... 17,2% Sí, un 10,2% has dicho la Comunidad Valenciana, 8,7% en La Rioja, País Vasco, Asturias un 1,4% Hasta llegar a Madrid con un 4,9%, o sea, en Madrid nos encontramos en un tipo medio con una inflación de un 3,5% pues un poquito más de subida de precios. Mira, ahí está Navarra, lo que te contaba de Navarra. ¿Qué te parece eso, no? ¿No te parece rarísimo? Puede ser que a lo mejor pues haya habido un número de operaciones, como comentabas tú antes, ¿no? Yo creo que alguien a la baja y realmente la media pues se ha descompensado mucho. O que alguien haya comprado un castillo el año pasado de 5.000 millones y haya pagado lo que sea, entonces ahora al comprar... ¡Ah, está tirado con Navarra! Anécdota, esto para... vosotros sabéis que es como lo de la zona de precio medio de donde vive Warren Buffett. Warren Buffett vive en una casa que se compró hace 50 años, ya lo hemos contado aquí. Y dice que desde que fue él a vivir a ese barrio subió la renta per cápita pues a 3.000 millones de euros de media por habitante, pero es que él los tiene todos y el resto a lo mejor ganan 100.000, 80.000 o 100.000 de media, pero claro, te viene un tío con un pastizal y te sube la zona que no veas la renta. Pues a lo mejor aquí en Navarra ha pasado algo parecido. La caída de los préstamos, o sea, está la gente con que los bancos que quieren dar más, no sé cuántos, pero siguen cayendo. Realmente la gente tiene miedo de meterse en una hipoteca porque no sabe hacer los números, creo. O sea, no sabe, en fin, no es algo habitual que vayas a comprarte una casa y que tengas que hacer números todas las semanas o cada cinco meses. Sí, que tengas un economista en casa. Claro, entonces te da miedo meterte en una hipoteca porque no sabes cuánto te va a suponer al mes, qué vinculaciones vas a tener y cuántos intereses vas a pagar en la vida de todo el préstamo, si te van a mirar con buenos ojos en el banco, cómo empezar a hablar con los gestores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, si tenéis esos ahorros para comprar una casa, es buen momento para comprar, ¿vale? Es buen momento para comprar. Lo que pasa que, bueno, pues tienes que hacer esos deberes y si no, pues llamas a Luxury Angels que te ayudemos a hacer esos deberes y ya verás como cuando veas los números hechos vas a tener mucho más claro que puedes comprarte una casa o no. Sí, es cierto porque es que mucha gente siempre nos plantea en el canal y a lo largo de cinco años es buen momento para comprar y hay mucha gente que nos lo hemos planteado siempre desde el punto de vista de inversores y otros cuando vamos a comprar casa por primera vez. Para comprar casa decimos que es cuando llegue tu momento. No puedes elegir, no es como subirte arriba del todo de la ola ni cogerlo abajo del todo, sino pues cuando los precios están caros, pues los tipos de interés han estado bajando. Mientras subían los precios, los tipos están muy bajos. Ahora que han subido los tipos un poquito, pero en sitios como España nos los amortiguan, como vamos a ver ahora, pues sigue teniendo sus ventajas. A cambio el precio está más caro. Pues bueno, pero que siempre hay momentos en que hay que saber calcularlo como muy bien dice Ángeles. Os voy a enseñar relacionado con esto una estadística que, vamos, un cuadro que lo muestra muy bien, que es el cuadro de porcentajes de financiación desde el 2009, de cuál era el porcentaje de financiación promedio. En el marzo del 2009 era cercano al 80%, se mantuvo y llegó a ser del 83% de la hipoteca. O sea, la gente financiaba el 83%, financiaba un porcentaje del 83% y había prácticamente casi un 80% también aquí de compraventas que se financiaban. Esto bajó hasta 2013, es decir, que con la crisis financiera fue bajando porque subieron los tipos de interés para sujetar la crisis financiera y desembocó en una crisis inmobiliaria. Y entonces la gente tuvo que bajar el porcentaje que financiaba de número de compraventas hasta un 69% en septiembre del 2013. Desde ahí hubo de nuevo bajada de tipos y la gente empezó a aumentar, aumentar el porcentaje. Esto no es significativo, que es la parte de un dato de marzo del 2020, que rompe la serie, pero llegó a ser... ¿Y por qué rompe la serie? Pues porque en marzo bajó de repente el número de hipotecas porque no se podían hacer y entonces a lo mejor en ese número que bajaba, pues si se hacían normalmente 20.000 hipotecas al mes, pues ese mes bajó a 10.000, pero de esas 10.000 toda la gente que compraba lo hizo con hipoteca, por ejemplo. ¿Y tú crees que eso tuvo algo que ver también el confinamiento? Porque estuvimos ahí, ¿no? No, claro, fue por eso, digo, marzo del 2020 fue el confinamiento que rompe la serie. Es que ahí, con el confinamiento, se rompieron muchos esquemas realmente, ¿no? Pero el dato un poco como que queremos que veáis es como va aumentando el porcentaje de gente que financia, que es esta línea roja, hasta llegar al máximo en septiembre del 2022, que se llegaba a financiar un 55% de las operaciones. O sea, todavía no hemos llegado a datos del año de 2009 que se financiaba todavía más, pero aquí se llegó al 55% de las complementas. Desde aquí se bajó y eran estos datos que nos decían, es que las viviendas las compran los extranjeros porque las compran sin financiación. Y es esta bajada que vemos desde el 2022 hasta septiembre del 2023. Y desde aquí ya ha vuelto a empezar a subir. Es decir, ha llegado aquí un 38% de personas que eran las únicas que financiaban, es decir, el resto compraban a Tocateja. Y ya desde septiembre del 2023, que nos va a hablar luego Ángeles, de oye, que ya los tipos parece que ya hay una resistencia, pues ya la gente se está animando más, más o menos un 46-47% de la gente financiada. Y subiendo, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Pero luego la parte de financiación, ves que ha bajado ahora que se está hablando la gente, que es este porcentaje verde, que se habla de que había, que llegó a ser de un 83% casi en los restos de la crisis, pero que se ha bajado hasta un 35%. O sea, hay mucha gente que coge hipotecas, pero no coge el 80%. Nosotros estamos viendo jóvenes que nos dicen, oye, otra vez te dan el 90%, que los bancos han levantado la mano. Y decimos, ojo, ojo, que la media, el volumen, la gente que viene a comprar, nos dice, oye, yo tengo ahorrado un porcentaje importante y hago con una hipoteca, pero no me hipoteco al 95% ni nada de eso. Y esa es esa media que veis, que hay un 35% de personas que financian. En el último año sí que hemos, bueno, hacemos muchas hipotecas para nuestros clientes, lógicamente, y las hacemos con mucho cariño y con mucho éxito, pero es verdad que hemos tenido un porcentaje más alto que otros años de personas que no han pedido el 80%, sino que pedían un poquito menos. Los 50% nos tenía mucha gente. Claro, venían con más ahorros, o pedían un préstamo personal a la familia, a los papás. En fin, pues al final no se enfrascaban en ese 80% que antes era, como veíamos, pues muy estandarizado. ¡Gracias!